Hola, soy Margarita Bruno y quiero felicitar al profesor Genaro Manuel que está despierta de cumpleaños desde España. Queremos felicitar que él lo cumpla, que cumpla muchísimos años profesor Genaro Manuel, que todos sus deseos se le hagan realidad, todos sus planes, todos sus proyectos, todo se le haga realidad. Si así crezamos, cumpleaños feliz. Te deseo a tus amigos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Le desean los amigos del show de Margarita Bruno al profesor Genaro, que lo cumpla muchísimo. Profesor Genaro Manuel de México, bendiciones, que lo disfrute mucho, que cumpla muchísimos años. Bye, 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 felicidades, 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 bye.